Si buscas juegos baratos en G2A encontrarás los mejores precios con hasta el 75% de descuento en videojuegos, accesorios, además de tarjetas de prepago y mucho más. Corre ahora mismo al primer link de la descripción y compra más barato y seguro solo en G2A. Se ha revelado la nueva skin enemiga contra la que lucharemos en esta temporada y además Midas ha regresado junto con más secretos. Mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a los 11 secretos que no viste del trailer de la temporada 3. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones debido a que solo el 62% de las personas que ven los videos aún no están suscritas. No esperes más y suscríbete, ayúdame para llegar a los 700 mil suscriptores. Y recuerda apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda para comprar el pase de batalla de la temporada 3. Quienes me manden foto vía Instagram de que usan mi código los estaré agregando a Fortnite. Si quieres salir en el próximo video, mándame vía Instagram o tirar tu captura de que compraste el pase de batalla con mi código, así como estos chavales que estarán apareciendo. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y recuerden que mis redes están en la descripción. Sin más, ¡comencemos! La temporada 3 ya se ha estrenado y a decir verdad es una verdadera chulada. Todos están contentos con estas nuevas mecánicas que han implementado, como lo de montar animales, las nuevas ubicaciones, el pase de batalla y demás. Al parecer Epic Games quiere hacer esta temporada muy divertida y le está saliendo bastante bien y toda la comunidad está encantada. Pero hay secretos que no viste del tráiler que te mencionaré a continuación. No olvides ir a ver mi video anterior sobre la muerte de Clombo y los secretos que no viste del mapa. Te dejaré la tarjecita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Número 1. La hamburguesa de Fortnite. Al iniciar el tráiler nos encontramos debajo del agua y conforme va avanzando vemos varios objetos en el fondo del océano y uno de ellos es la hamburguesa Lador Burger, misma que se vio durante el evento final en el punto cero y que es icono importante del juego. La verdad es que esto que sucedió en el evento es un enigma bastante interesante, pero no se preocupen que mañana subiré un video explicando los secretos que no viste en el evento Impacto para que estén atentos. Número 2. La llama escondida. Otro gran secreto que quizá no te diste cuenta es la llama que se encuentra bajo el agua escondida en esta parte. La verdad es que de primer vistazo no la había visto hasta que me puse a analizar el tráiler, además de que se ven los restos de los tanques, el taladro y los helicópteros durante la batalla que tuvimos en el evento final. Número 3. La motocicleta. Esto casi nadie lo vio, pero otro objeto que se encuentra en el fondo del mar enterrado en la arena es esta motocicleta parecida a una motoneta, la cual estarán viendo en pantalla y que desde temporadas pasadas había hablado que Epic Games se encontraba trabajando en unas motocicletas para ser añadidas pronto al juego, aún no ha llegado, pero este podría ser el primer indicio y vistazo a que más adelante durante esta temporada lleguen estos nuevos vehículos. Pero como siempre me gustaría saber su opinión acerca de todo esto. ¿Te gustaría tener motocicletas en Fortnite? Escríbeme en los comentarios hashtag simotos o hashtag no motos para saber cuántos de ustedes opinan acerca de todo esto. Número 4. El punto cero. Algo que no tiene lógica es que el punto cero se encuentra bajo el agua, como por qué esto está sucediendo. Se supone que durante el evento final había quedado debajo del mapa, varios metros abajo y que habíamos hecho un gran agujero con el robot. Lo que todos creíamos era que íbamos a tener esta nueva ubicación con este agujero y que ahí estarían los restos del robot, el punto cero y demás. Sin embargo, no sé por qué no sucedió así y ahora el punto cero está como si nada debajo del agua, además de que lanza una gran onda de energía. Al parecer lo que indican las filtraciones es que algo pasará con este orbe de energía más adelante, así que habrá que estar atentos. Y lo más curioso de todo esto es que se logran apreciar fragmentos de las piedras o cristales que había en la temporada 5 del capítulo 2. Estas de color morado, no se sabe la razón hasta el momento. Número 5. Midas y miaúsculos. En esta escena aparecen muchísimos personajes de Fortnite, pero no se logran distinguir con claridad mucho para reconocerlos. Sin embargo, miaúsculos sí se logra ver en esta escena como una referencia al tráiler de la temporada 3 del capítulo 2. Pero en lugar de manejar un tiburón, ahora una lancha lo está llevando y ahora no ha matado a Midas. Qué grande, miaúsculos. Y por si fuera poco, Midas se encuentra en esta escena y se logra ver sentado en esta parte platicando con otra skin. Así que, el malvado plan de Midas ha comenzado. Además de que otra skin que se puede apreciar es Jonesy el primero en esta parte de las palmeras. Diga tu like ahora mismo en este momento si no te diste cuenta de que aparecía Midas en el tráiler. Número 6. Deriva y Bombardera. Cuando todos los habitantes de la isla se forman para subirse a la montaña rusa de los Bolonchos, se logran apreciar muchísimas skins. Entre ellas, Bombardera y Deriva Playero. Recordemos que este romance se encuentra desde el capítulo 1, se ha estado hablando. Nunca tuvimos una pantalla de carga que lo confirmara, pero pues era muy obvio. Así que también se aprecia al mamadísimo de Brutus encuerado. Número 7. El gesto de Darth Vader. Algo que me dio muchísima risa y que la verdad no me di cuenta hasta ver de nuevo el tráiler. Es que el Stormtrooper en esta parte no alcanza la estatura para poder subirse a los Bolonchos. Así que con el gesto de Darth Vader lo levanta para alcanzar la altura y así el osito lo deja subirse. Qué grande Darth Vader, pero lo más gracioso es la cara de las skins de atrás. Como de qué carajos la skin del caballo es la mejor. Así que hermanos, si no te diste cuenta de esto, deja tu like. Número 8. El Bananín. Sabemos que Bananín ha sido uno de los personajes más queridos y amados por la comunidad. Pero no sé por qué Epic Games en cada tráiler que sale siempre lo matan o algo le sucede. Y en este tráiler no ha sido la excepción. Ya que en esta escena Darth Vader lanza a Bananín al vacío sacándolo de la montaña rusa. A pesar de que en el evento fue el héroe y que gracias a él ganamos a la Orden Imaginada, Darth Vader lo ataca. Así que todos dejen su EF en el chat ahora mismo por el gran Bananín. Número 9. La Imaginada. A pesar de que las hermanas no salieron en el evento, no se sabe la razón por la cual no ayudaron a derrotar a la Orden. Quizá porque trabajan para esta organización en secreto. Pero aparece del lado de Jones y se le ve bastante tranquila. ¿Será que trae algo entre manos? Aunque aquí la verdadera pregunta es... ¿Dónde está la otra hermana en la que se llama la Orden? En otro video hablaremos acerca de este gran misterio y trataremos de resolverlo. Número 10. Los 7. En esta misma escena se logra apreciar del lado derecho al Orden, al científico y al visitante. Mientras que del lado izquierdo se aprecia a Paradigma y a la fundación. Esto quiere decir que por alguna razón se han quedado en esta isla y no se han ido a su luna congelada que es su planeta. Por lo que esto nos indicaría que algo sucederá más adelante y necesitaremos su ayuda. Y vamos con el último puesto. Número 11. La nueva enemiga. En esta escena final se logra apreciar a un nuevo personaje que no hemos visto jamás en la historia del juego. Y que al parecer será el nuevo enemigo que tendremos. Muchos creen que es Geno pero no. Geno no tiene estas formas en su cabeza como si fuesen pétalos. Y a Geno se le vio por primera vez en esta parte del evento y nada que ver. Al parecer será la nueva enemiga que intentará atacar a la isla. Y como se logra apreciar tiene rasgos como si fuera la madre naturaleza. Ya que está viendo el árbol de la realidad que ha aparecido en el juego que al parecer es bastante importante. Quizás sea la reina de la nueva realidad o del punto cero. O imagínense que sea la hermana de la reina del cubo. Que quiere vengar a su hermana que murió en el evento de la temporada 8 del capítulo 2. Y en pantalla estarán viendo la skin concepto que se lanzó hace unos meses. Y esta sería la nueva enemiga del juego. En otro video les explicaré con una teoría más a detalle quién puede ser esta nueva skin. Así que atentos del canal. El día de mañana les revelaré más secretos que vendrán. Así que atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda que diario tendrá el nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Fortnite. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas este increíble contenido. ¿Te ha gustado el video? No olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye.